El osito de un papel de baño, que ahorita no podemos decir la marca, pero el osito es de que va... Oye, y la abeja, disculpa... La abeja que eras tú, la abeja. Oye, quiero decir una cosa, todos ellos tienen sus botargas bien hechas, las tienen ajustadas a su cara. Así te bailaba la cabeza. Sí, o sea, yo empiezo a caminar y los ojos se me van así, güey, así, pues ya no veo nada. Y eran los tangas, estuvieron a la orden del día. Este, déjelo, déjelo escuchando esta sección. Y está la inyección de Giorgio. No, ahí sí te pasamos. Pero una vez, Giorgio estuvo toda la tarde del martes, todos los días de la mañana, cuando planeamos ya los toques finales del programa de otro rollo, y se quejaba de que me duele la garganta, de que tengo calentura. No, una semana, sí. Bueno, ya, ya, y le pusimos una inyección al aire. Todo esto en este bloque, no se vaya, corre video. Así está todo el programa, no se vayan. Vamos a recibir un fuerte aplauso a Salma Hayek. Bienvenida a tu casa, bienvenida a México, bienvenida a Televisa, bienvenida al público. ¿Sí no lo estaban esperando? ¡Sí! Después ya cuando, cuando empecé a tener 14 años, que te empiezan a gustar los niños, como que me daba pena decir que eso quería ser. A los 14 años, yo también tuve 14 y nunca me gustaban los niños. ¿Seguro? No, bueno, me acuerdo de Raúl. Resulta que, Víctor Eduardo, tu villa a los 3 años, fue tu amor platónico. ¿Cuánto duró ese amor? Ay, no sé, un año. Ay, no sé. ¿Cómo un año? ¿Te acordarás luego de esta entrevista, Salma? Pero fuimos reyes de la primavera, eh. Imagínate el pobre Víctor Eduardo, tu villa. Practicamos ahora, ya sabes, el, a ver, ven. A ver, ¿cómo fue? Pero con él, sí, así. Era así. El parás y la otra. También se hace el rey feo. Y no me digas que tú fuiste el no. Salma Hayek fue espalda mojada. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo? Eso sí no me acuerdo. No, vamos a bailar salsa. ¿Baila salsa? ¿A un antro? Pues aún entró, pero también aquí. ¿A tu? ¿Ahorita? Ay, yo te iba a decir, papá, vamos a bailar. A ver, mamita. A ver, mamita. ¿Cómo vas a hacer? Por primera vez, la carrera va de regreso. ¡Una, dos, tres! ¡Jorni, tu cabeza! ¿Qué pasa con Jorni y el tigre? ¡Alcánzalo, tigre! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo, tigre! ¡Alcánzalo, tigre! ¡Alcánzalo, tigre! ¡Listos! ¡Y... ¡Sale! No, no lo salves Madres, órale Ya se cayó Y en el hit eliminatorio número uno entra El puma y el perro de Donalú Correle, correle Hijo, ve nada más Ve, hija Ve lo que tiene atrás, no es cola Ya se está saliendo todo este con... Llega, tiene que cruzar la meta Usa de tos, bolita, bolita, Charmín Aguas, aguas Aguas, no van a deshacer, aguas Oye, Pistachón anda ganoso, eh Creo que Pistachón en una de esas En una de... Mira, mira, está ganoso ¡Listos, en sus marcas! ¡Fuera! Ahí va Pistachón, Jordi Pistachón, ¿qué estás haciendo? ¡Pistachón está moviéndonos en el... ¡Jordi! 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 ¡Vamos mal! ¡Córrele! ¡Laguigol! Este kit eliminó un tubazo ¡Jordi, la cabeza! Tienes que llegar con el disfraz completo ¡Pistachón, pélate! ¡Jigre, córrele! ¡Jordi, tío! ¿Tu cabeza? ¡Jajajaja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jajaja! Recuerde... ...la nueva decisión ...de auditarios Jocas para Adultos ...páximamente por que no de la tecnología ¡Qué onda, Jordi! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Tu pie, Jordi! ¡Córrele, Jordi! ¡Córrele, Jordi! ¡Córrele! ¡Ey, ey, ey! ¡Jordi, bárrate! ¡Bárrate, Jordi! ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Corre, Jordi! ¡Vergüenza, maestro! ¡Charmin! ¡Charmin! ¡Es por la muerte! Imagínense estos botargas que las ven todos los fines de semana en los estadios o en los programas de televisión compitiendo en esta carrera estúpida ¡Jordi! ¡Oye, Jordi! ¡Amarrenle la cabeza, Jordi! ¡No los van a dejar entrar a la mesa! ¡No los van a dejar entrar a la oreja! ¡Azúrtansela! ¡Córrele, Jordi! ¡Güey, si bien no ves, así menos! ¡Tírate, Jordi! ¡Güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le acaban de operar del apéndice! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las almorranas de Jordi! ¡Corre, Jordi! ¡Fuera! ¡Wakomen! ¡Güey! 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 ¡Güey, güey! al parecer hay un empate de fotografía y entonces eso se llama esto es el artículo 23 y se aplica se aplica la ley de la posibilidad de gane y Jordi es el campeón de la asociación nacional de botargas y botargeras tú tienes que resguardar en la parte rayada estamos listos no, espérate, espérate, espérate oye, pero que trampo aquí señoras y señores empieza esta contienda aquí está Luis Ramones que le hace falta un poco de puntería creo que la gente que está haciendo este encuentro va a perder, este, pues, va a perder su segura no sé cómo decirlo, pero aquí la humedad está se está moviendo, señorita, digo, discúlmeme señora Guisman gana este deporte, el que esté menos mojado, aquí evita este globo Alejandra rompe completamente la regla ¡Qué bárbaro! está descalificada y aquí Ramones también está llegando contra el recado ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! aquí se rompió en todas las reglas de este nuevo deporte señoras y señores, un aplauso por favor para los dos contendientes de este deporte de nuevo con agua Amable auditorio de la República Mexicana bienvenidos al primer certamen internacional de Semana Inglesa en la sede de San Ángel ¡El otro rollo! con ustedes los finalistas ¡Alejandra Guzmán! Gratulosa Y el segundo pianista Ángel Ramone listos, lunes martes miércoles Cachetada Jueves Viernes Cachetada Sábado Cachetada Domingo Y como el mexicano Por favor Y como el mexicano lo manda Vamos al salunes Saludes 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 ¿Qué fue? Cuatro y cuatro A ver No, no, no hubo eso ahí Bácala Manu Espérate, espérate, espérate Oye, así es la cosa Manu Oye, me madrugó Sin pensar ¿Se va a desmadrugar? Sí, está bien Sin pensar Como, como si fuera esta noche Ya la me lo prefieres La última mujer Dios mío Ándale, ándale Agarró este día Vale Cuenta el beso, cuenta No, pues ¿qué va ahora? ¿Yo? Beso Pero yo me saludé a él ahora ¿Qué onda? No, todavía no Todavía no Tú ponte así Tú ponte así Ese sí estuvo bien plantado Sí, no, solo tú Una, dos, tres ¡Uno, uno, uno! Ya, pobrecito Ven a mí Voy a ir por él Quítate, quítate Quítate, perra del mal Bueno, pero te mereces un besito Ay, chiquito, buenito Yo de él Hace rato me dijiste que te sentías mal de la garganta, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Sí te sentías mal o no? No, pues sí, traigo una bronca ¿Sí? Bueno, pues así como tú me pones cosas Doctor Ortiz, pásale ¿Qué? Levántate, papá ¿Qué pasó? ¿No? ¿Te sentías mal, papá? No, no manches No, sí, sí, sí ¿En serio? ¿Te sentías mal? Aquí en otro rollo sí A ver, va Ábrale, bájate ¿En vivo aquí? Ábrale, güey No manches A ver, aquí en otro rollo sí se puede, viene Ábrale Bájate el pantalón No manches Ábrale Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Espérate, sí, sí, sí A ver, volte Vamos a hacerlo para morder No A ver, agárrale, agárrale el trasero, doctor Agárrale, agárrale el trasero, doctor Agárrale, agárrale ¡Váte, váte, váte, váte! Ya, ahí, ahí Ok, ya Que se vea, espérame, que se vea, doctor Que se vea, que se vea Ahí está Ahora sáquela despacito A ver, sáquela Ya no me la saque, doctor Ya no me la saque Sáquesela, doctor Porque viene su papá Oye De repente me tengo que desquitar de las jaladas que me haces tú, mendigo Sí, has hecho muchas cosas La verdad, tengo que aceptar que has hecho demasiadas cosas Pero esa inyección era de penicilina y duelen cañón Por eso la nalga se te coaguló ahí Oye, quiero agradecerle, quiero agradecer una llamada del señor Pedro Fernández Gracias, Pedro, por llamar y gracias por desearnos 100 años más Muchísimas gracias Y yo también quiero agradecer, bueno, todo el equipo, a Silvia Lomelín Que nos mandó también, nos llamó Gracias, Silvia Lomelín Muchas gracias, un beso Y pues vamos a un corte, sigan viendo otro rollo Porque está de telos Siete años Lo difícil Ya regresamos con una golpiza a Barney Con Ricky Martin Con la broma de la chava en el edificio Con el Juli Todo en este aniversario, no se despegue Con la broma de la chava en el edificio